3. Tu misión te conecta con tu riqueza interior. Los ángeles que están a tu lado te ayudan a conectarte con tu misión y con la persona que realmente eres, con la riqueza que ya existe en tu interior. Los ángeles explican que si supiéramos lo que en realidad nos hace felices, eso estaríamos pidiendo, pero tenemos muchas ideas confusas y contradictorias de lo que queremos. En la superficie parece que sabemos lo que necesitamos y lo que sería en nuestro mayor beneficio, pero los ángeles nos conocen mejor de lo que nosotros lo hacemos. Recuerda, conocen todo nuestro pasado, presente y futuro. Saben por lo que has llorado, a lo que temes y a lo que te traerá más alegría. Simplemente pregúntate, ¿cuántos de tus pensamientos al día crees que estén realmente enfocados a construir tu felicidad? Y de esa cantidad de pensamientos, ¿cuántos se convierten en actos concretos con tareas que terminas? Ellos nos pueden ayudar a ver con mayor claridad, en vez de estar pensando tanto en problemas cotidianos como en el necesito trabajar tanto para conseguir las cosas. Dejar de pensar qué fácil que se va el dinero, en lo difícil que está todo, en ser muchas veces el esclavo de tus posesiones. Todos esos pensamientos están motivados por el miedo, y si sientes miedo te has olvidado de quién eres. Has entrado al juego del ego y el deseo de ser especial. Solo que para el ego, que tú seas más especial que alguien significa que otro tiene que ser menos. En el mundo espiritual nadie puede ser menos que otro. No hay más especiales que otros. Todos somos luz, que proviene de la luz. Por eso en particular, el arcángel Miguel te ayuda a que te conectes con tu misión de vida, con esa riqueza interior, para ofrecer solo tu riqueza, y no tu miedo. Te ayuda a que ofrezcas tus talentos sin miedo a fracasar. El arcángel Miguel te ayuda a conectar con tu fortaleza y también a que dejes de posponer lo que tienes que hacer. Hay personas que están tan desesperadas por vender algo, o ser el número uno en algo, que hace mucho que dejaron de disfrutar. Incluso, ser el primero se puede volver una carga y todo se vuelca hacia el esfuerzo. Solo al ego le interesa ser el número uno en algo. El que está en paz sabe que puede y acepta ser el número uno o no. Su prioridad es ser feliz. Pide ayuda al arcángel Miguel, si tienes miedo de no conocer tu misión en este momento, en el que te encuentras, o si deseas perder el miedo a cumplir la misión que intuyes. Él te dará muestras claras y contundentes del camino a seguir. Tus ángeles de la guarda conocen tu esencia, que ya es ser abundante sin medida, y por eso pueden ayudarte a conectar con esa abundancia. Para eso has pedido las situaciones que te ayudarán a crecer en todas las áreas de tu vida, no solo a crecer en dinero. ¿Cuántos casos conocemos en los que tener dinero no les asegura la felicidad? Ellos te ayudan a estar conectado con algo que te apasiona, que te motiva a pararte todos los días a hacerlo, que te hace sentir útil, acompañado, en el contexto adecuado para desarrollar tus habilidades, y además, tus ángeles te ayudan a colocarte ahí, en el lugar perfecto para tu crecimiento. Eso te ayudará mucho más que pedir dinero. Lo que se hace por conseguir dinero no puede traer paz a largo plazo. Contar con tus ángeles es como encontrar a los mejores asesores de alegría, de sabiduría y de paz. ¿Te gusta ese equipo? Te conocen tan bien que te aseguro que si les das el más mínimo voto de confianza, a partir de este momento te van a sorprender con su ayuda. 4. Ten fe en los demás y gratitud encontrarás. Los maestros en el viaje del despertar te serán acompañantes, comenzando por tus padres, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de la escuela, en la que vayas o hayas ido, amigos en los distintos lugares que visites. Todo está conectado. Esas personas que se encuentran contigo en tu camino traen todas y cada una bendiciones bajo el brazo, incluso las que más desconcierto o molestia te traigan, y aquellas que más te desesperen también, pues te impulsan a que creas tanto, pero tanto en ti, que esas personas se volverán grandes escalones en tu vida. Si no tienes fe en ti, vivirás con miedo pensando que este mundo es un lugar hostil en el que hay que vivir a la defensiva. Todo porque aún no conoces tu poder, el poder que tienen tus palabras sobre otros, el poder que tus actos tienen sobre otros y el poder que tus pensamientos tienen sobre otros. Toda tu energía está repercutiendo en otros. Por eso, ahora que veas hacia atrás y o hacia adelante, observa qué importantes han sido ciertas personas en tu vida. Habrá unos que llamarán más tu atención y podrás encontrar maestros de tres tipos. Uno, maestros amorosos. Dos, los maestros rasposos. Y tres, los maestros tormentosos. Los tres vienen a ayudarte a despertar, a que te muevas, a que te aprecies, a que sanes, a que entres en esas heridas para llenarlas de conciencia y de amor, y que crezcas por encima del miedo, sólo que vienen a hacerlo de muy distintas maneras. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.